Siempre decías y hacías lo correcto Parecías el hombre perfecto Me ganaste siendo un caballero Y lo sabes Meses pasaron, te fui conociendo La emoción se fue disminuyendo Los detalles desapareciendo Y lo sabes Te hacía la cena y tú no llegabas Todas tus excusas yo te las compraba Las primeras cinco veces te creí ¿Qué quieres que piense ya de ti? No, no debería decirte qué hacer Tú me enamoraste, lo hiciste muy bien Yo he intentado todo, pero es imposible Entiende que sola yo no puedo Si supiste conquistar mi corazón Hoy que es todo tuyo, ven y cuídalo A pesar de todo, yo aquí estoy Supongo que lo sabes Luego juraste que ibas a cambiar Que tu egoísmo se quedaba atrás Me ilusionaba, me ilusionaba Me ilusionaba, yo te esperaba Y lo sabes Seguía haciendo escenas y tú no llegabas Ahora tus excusas ni las escuchaba Las segundas veinte veces me rendí Y aún me pides que confíe en ti Y ya no sé qué hago aquí esperándote Te amo, pero todo tiene un límite Yo te di más de lo que nadie le ha dado Mucho, mucho más, quizás fue demasiado A poco a poco mis maletas empaque Esperándome dijeras quédate No te diste cuenta lo que me faltaba Me va a extrañar tu cama y lo sabes Y ya no hay nada más que tú puedas hacer Tú me lastimas, que lo hiciste muy bien Aunque intentes todo ya nada es posible Entiende que hoy sola yo puedo Si supiste abandonar mi corazón Hoy que ya estás solo, solo déjalo Que después de tanto ya por ti me voy Supongo que lo sabes Por tu culpa he conocido a alguien más Alguien que me da su vida y me da paz Y eso no lo sabes Y eso no lo sabes Te conocí un día de abril, un día común El día que menos lo esperaba Yo no pensaba en el amor, ni lo creía Y mucho menos lo buscaba Y de pronto apareciste tú Destrozando paredes e ideas Te volviste mi luz Y yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo Y lo aprendí de ti Y lo aprendí de ti Ni que con solo una mirada dominaras cada espacio que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía amarte tanto hasta entregarme y ser presa de tus labios Descubrí que sí Porque lo aprendí de ti De pronto algo pasó y la pasión faltaba Nuestras noches se alargaban Jamás pensé sentirme sola y fría y tonta aún estando acompañada Después todo se volvió monotonía Luego tantas mentiras que ya ni tú te las creías Yo no sabía que sin tus besos pasaría tan lento el tiempo y lo aprendí de ti Y que aguantarme no llamarte tomaría toda la fuerza que hay dentro de mí Tampoco sabía que podría extrañarte tanto ni desbaratarme Y que se secaran mis labios Descubrí que sí Porque lo aprendí de ti Y ahora que por fin te he logrado olvidar Hoy me vienes a buscar Pero es muy tarde ya Me he enamorado de alguien más Yo no sabía que con sus besos iba a reemplazar los tuyos No aprendí de ti Ni que existieran otras manos que al tocarme superaran lo que antes sentí Y tampoco sabía que podía amarlo tanto después de tu engaño Que me hizo tanto daño Y descubrí que sí Y todo lo aprendí de ti Siempre decías y hacías lo correcto Parecías el hombre perfecto Me ganaste siendo un caballero Y lo sabes Meses pasaron, te fui conociendo La emoción se fue disminuyendo Los detalles desapareciendo Y lo sabes Te hacía la cena y tú no llegabas Todas tus excusas yo te las compraba Las primeras cinco veces te creí ¿Qué quieres que piense ya de ti? Yo no debería decirte qué hacer Tú me enamoraste, lo hiciste muy bien Yo he intentado todo pero es imposible Entiende que sola yo no puedo Si supiste conquistar mi corazón Hoy que es todo tuyo ven y cuídalo A pesar de todo yo aquí estoy Supongo que lo sabes Luego juraste que ibas a cambiar Que tu egoísmo se quedaba atrás Me ilusionaba Me ilusionaba Yo te esperaba Y lo sabes Seguía haciendo escenas y tú no llegabas Ahora tus excusas ni las escuchaba Las segundas veinte veces me rendía Y aún me pides que confíe en ti Y ya no sé qué hago aquí esperándote Te amo pero todo tiene un límite Yo te di más de lo que nadie le ha dado Mucho, mucho más quizás fue demasiado A poco a poco mis maletas empaqué Esperándome dijeras quédate No te diste cuenta lo que me faltaba Me va a extrañar tu cama y lo sabes Ya no hay nada más que tú puedas hacer Tú me lastimas que lo hiciste muy bien Aunque intentes todo ya nada es posible Entiende que hoy sola yo puedo Si supiste abandonar mi corazón Hoy que ya estás solo, solo déjalo Que después de tanto ya por ti me voy Supongo que lo sabes Por tu culpa he conocido a alguien más Alguien que me da su vida y me da paz Y eso no lo sabes Te conocí un día de abril, un día común El día que menos lo esperaba Yo no pensaba en el amor ni lo creía Y mucho menos lo buscaba Y de pronto apareciste tú Destrozando paredes e ideas Te volviste mi luz Y yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo Y lo aprendí de ti Ni que con solo una mirada Dominaras cada espacio que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía amarte tanto Hasta entregarme y ser presa de tus labios Descubrí que sí Porque lo aprendí de ti De pronto algo pasó y la pasión faltaba Nuestras noches se alargaban Jamás pensé sentirme sola y fría Jamás pensé sentirme sola y fría y tonta Aún estando acompañada Después todo se volvió monotonía Luego tantas mentiras Que ya ni tú te las creías Yo no sabía que sin tus besos pasaría tan lento el tiempo Y lo aprendí de ti Y que aguantarme no llamarte tomaría toda la fuerza que hay dentro de mí Tampoco sabía que podría soñarte tanto Ni desbaratarme y que se secaran mis labios Descubrí que sí Porque lo aprendí de ti Y ahora que por fin te he logrado olvidar Hoy me vienes a buscar Pero es muy tarde ya Me he enamorado de alguien más Yo no sabía que con sus besos iba a reemplazar los tuyos No aprendí de ti Ni que existieran otras manos que al tocarme superaran lo que antes sentí Tampoco sabía que podía amarlo tanto Después de tu engaño que me hizo tanto daño Descubrí que sí Y todo lo aprendí de ti Y todo lo aprendí de ti Siempre decías y hacías lo correcto Parecías el hombre perfecto Me ganaste siendo un caballero Y lo sabes Meses pasaron La emoción te fui conociendo La emoción se fue disminuyendo Los detalles desapareciendo Y lo sabes Te hacía la cena y tú no llegas Todas tus excusas yo te las compraba Las primeras cinco veces te creí ¿Qué quieres que piense ya de ti? ¿Qué quieres que piense ya de ti? A pesar de todo A pesar de todo yo aquí estoy Supongo que lo sabes Luego juraste que ibas a cambiar Que tu egoísmo se quedaba atrás Me ilusionaba Me ilusionaba Yo te esperaba Y lo sabes Seguía haciendo cenas y tú no llegabas Ahora tus excusas ni las escuchaba Las segundas veinte veces me rendía Y aún me pides que confíe en ti Y ya no sé qué hago aquí esperándote Te amo pero todo tiene un límite Yo te di más de lo que nadie le ha dado Mucho, mucho más quizás fue demasiado A poco a poco mis maletas empaqué Esperándome dijeras quédate No te diste cuenta lo que me faltaba Me va a extrañar tu cama y lo sabes Ya no hay nada más que tú puedas hacer Tú me lastimaste y lo hiciste muy bien Aunque intentes todo ya no eres posible Entiende que hoy sola yo puedo Si supiste abandonar mi corazón Hoy que ya estás solo, solo déjalo Que después de tanto ya por ti me voy Supongo que lo sabes Por tu culpa he conocido a alguien más Alguien que me da su vida y me da paz Y eso no lo sabes Y eso no lo sabes Te conocí un día de abril, un día común El día que menos lo esperaba Yo no pensaba en el amor ni lo creía Y mucho menos lo buscaba Y de pronto Apareciste tú Destrozando paredes e ideas Te volviste mi luz Y yo no sabía que con un beso Se podría parar el tiempo Y lo aprendí de ti Ni que con un beso Ni que con solo una mirada Ni que con solo una mirada Dominaras cada espacio que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía amarte tanto Hasta entregarme y ser presa de tus labios Descubrí que sí Porque lo aprendí de ti De pronto algo pasó Y la pasión faltaba Nuestras noches se alargaban Jamás pensé sentirme sola y fría y tonta Aún estando acompañada Después todo se volvió monotonía Luego tantas mentiras Que ya ni tú te las creías Yo no sabía que sin tus besos Pasaría tan lento el tiempo Y lo aprendí de ti Y que aguantarme no llamarte Tomaría toda la fuerza que hay dentro de mí Tampoco sabía que podría extrañarte tanto Ni desbaratarme Y que se secaran mis labios Descubrí que sí Porque lo aprendí de ti Y ahora que por fin te he logrado olvidar Hoy me vienes a buscar Pero es muy tarde ya Me he enamorado de alguien más Yo no sabía que con sus besos Iba a reemplazar los tuyos No aprendí de ti Ni que existieran otras manos Que al tocarme superaran lo que antes sentí Tampoco sabía Tampoco sabía que podía amarlo tanto Después de tu engaño Que me hizo tanto daño No descubrí que sí Y todo lo aprendí de ti 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 Te lo aprendí de ti Y todo lo aprendí de ti Y no sabes Te hacía la cena y tú no llegabas Todas tus excusas yo te las compraba Las primeras 5 veces te creí Que quieres que piense ya de ti Yo no debería decirte qué hacer Tú me enamoraste, lo hiciste muy bien Yo he intentado todo, pero es imposible Entiende que sola yo no puedo Si supiste conquistar mi corazón Hoy que es todo tuyo, ven y cuídalo A pesar de todo yo aquí estoy Supongo que lo sabes Luego juraste que ibas a cambiar Que tu egoísmo se quedaba atrás Me ilusionaba, yo te esperaba Y lo sabes Seguía haciendo escenas y tú no llegabas Ahora tus excusas ni las escuchaba Las segundas veinte veces me rendí Y aún me pides que confíe en ti Y ya no sé qué hago aquí esperándote Te amo pero todo tiene un límite Yo te di más de lo que nadie le ha dado Mucho, mucho, mucho más quizás fue demasiado A poco a poco mis maletas empaqué Esperándome dijeras quédate No te diste cuenta lo que me faltaba Me va a extrañar tu cama Me va a extrañar tu cama y lo sabes Ya no hay nada más que tú puedas hacer Tú me lastimas que lo hiciste muy bien Aunque intentes todo ya nada es posible Entiende que hoy sola yo puedo Así supiste abandonar mi corazón Hoy que ya estás solo, solo déjalo Que después de tanto ya por fin me voy Supongo que lo sabes Por tu culpa he conocido a alguien más Alguien que me da su vida y me da paz Y eso no lo sabes Te conocí un día de abril Un día común El día que menos lo esperaba Yo no pensaba en el amor Ni lo creía Y mucho menos lo buscaba Y de pronto Apareciste tú Destrozando paredes e ideas Te volviste mi luz Y yo no sabía que con un beso Se podría parar el tiempo Y lo aprendí de ti Ni que con solo una mirada Dominaras cada espacio Que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía amarte tanto Hasta entregarme y ser presa de tus labios Descubrí que sí Porque lo aprendí de ti Y de pronto algo pasó Y la pasión faltaba Nuestras noches se alargaban Jamás pensé sentirme Jamás pensé sentirme sola y fría y tonta Y que aguantarme y no llamarte Y que aguantarme no llamarte tomaría toda la fuerza que hay dentro de mí Tampoco sabía que podría extrañarte tanto Ni desbaratarme y que se secaran mis labios Descubrí que sí Porque lo aprendí de ti Y ahora que por fin te he logrado olvidar Hoy me vienes a buscar Pero es muy tarde ya Me he enamorado de alguien más Yo no sabía que con sus besos iba a reemplazar los tuyos No aprendí de ti Ni que existieran otras manos Que al tocarme superaran lo que antes sentí Tampoco sabía que podía amarlo tanto Después de tu engaño que me hizo tanto daño Descubrí que sí Y todo lo aprendí de ti Siempre decías y hacías lo correcto Parecías el hombre perfecto Me ganaste siendo un caballero Y lo sabes Meses pasaron, te fui conociendo La emoción se fue disminuyendo Los detalles desapareciendo Y lo sabes Te hacía la escena y tú no llegaste Todas tus excusas yo te las compraba Las primeras cinco veces te creí ¿Qué quieres que piense ya de ti? Yo no debería decirte qué hacer Tú me enamoraste, lo hiciste muy bien Yo he intentado todo pero es imposible Entiende que sola yo no puedo Y si supiste conquistar mi corazón Hoy que es todo tuyo, ven y cuídalo A pesar de todo yo aquí estoy Supongo que lo sabes Luego juraste que ibas a cambiar Que tu egoísmo se quedaba atrás Me ilusionaba, me ilusionaba Yo te esperaba Y lo sabes Seguía haciendo cenas y tú no llegabas Ahora tus excusas ni las escuchaba Las segundas veinte veces me rendía Y aún me pides que confíe en ti Y ya no sé qué hago aquí esperándote Te amo pero todo tiene un límite Yo te di más de lo que nadie le ha dado Mucho, mucho más quizás fue demasiado A poco a poco mis maletas empaqué Esperándome dijeras quédate No te diste cuenta lo que me faltaba Me va a extrañar tu cama y lo sabes Ya no hay nada más que tú puedas hacer Tú me lastimaste y lo hiciste muy bien Aunque intentes todo ya no eres posible Entiende que hoy sola yo puedo Si supiste abandonar mi corazón Hoy que ya estás solo, solo déjalo Que después de tanto ya por ti me voy Supongo que lo sabes Por tu culpa he conocido a alguien más Alguien que me da su vida y me da paz Y eso no lo sabes Y eso no lo sabes